Y esta grabada en mi memoria a fuego Tenemos una trayectoria de tonteo Hoy saliste con la euforia de perrajo Vi que tu combo estaba allí, aún no me lo creo Y me miraste a los ojos, te vi ganas de hablar Y yo que cuando te veo se me olvida respirar Vi tu reflejo en la copa justo al ir a brindar Trajiste el conjunto perfecto que te hace destacar Brillo, platino, brillo, platino Labión mojado que vino y yo muriendo de ser Brillo, platino, brillo, platino A fuego tu vestido con las uñitas de gel Tienes lo que yo estoy buscando Aunque te andesquivando, no volvemos a ver Brillo, platino, brillo, platino Labión mojado que vino y yo muriendo de ser Digo, me quiero sin cerrar Me tienes contacto, no te paro de pensar Solo hemos hablado por Instagram Y se me hace un poco raro verte bailar sin mí Cuando no hay luz, tengo en repeat Y me miraste a los ojos, te vi ganas de hablar Y yo que cuando te veo se me olvida respirar Vi tu reflejo en la copa justo al ir a brindar Trajiste el conjunto perfecto que te hace destacar Brillo, platino, brillo, platino Labión mojado que vino y yo muriendo de ser Brillo, platino, brillo, platino A fuego tu vestido con las uñitas de gel Tienes lo que yo estoy buscando Aunque te andesquivando, no volvemos a ver Brillo, platino, brillo, platino Labión mojado que vino y yo muriendo de ser Brillo, platino Brillo, platino Pino